Música Yo soy el hijo del pueblo Aquel que suba el mundo a la bandera Aquel que se me corta me pegando Con la lucha del mundo a la bandera Aquel que se me corta me pegando Con la lucha del mundo a la bandera Ya no olvido lo que dice mi papá El hombre hace y se hace 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 Porque el sudor de la muerte El hombre hace y se hace 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 ¡Ay, yo soy el hijo del pueblo! ¡Miradme que suelte a mi padre vida! ¡Ay, yo soy el hijo del pueblo! ¡Miradme que suelte a mi padre! ¡Ay, yo soy el hijo del pueblo! ¡Si me espalda, yo no aguardo a hablar! Yo soy el niño que me mató y ella me mató Si después yo muerto yo no bailo mal Ay, no me pido lo que dice mi mamá El hombre así se hace 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 Sufrido muy bien y disfrutarle Y lo siento cuando me ha dejado solo Tengo un corazón mal lento y es muy grande Yo soy el hijo del pueblo y no es mi sol El hombre así se hace 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 El hombre así se hace